Y ahora vamos a la provincia de Atomayor, el municipio costero de Sabana de la Mar, que se ha convertido en las últimas semanas en la cuna de la delincuencia, donde los robos se efectúan a plena luz del día. Vamos a hacer contacto con nuestro compañero Félix Petances y nos presenta los detalles en el siguiente informe. Los robos, atracos a mano armada y el tráfico de droga, son sólo los principios de dolores que vive el municipio costero de Sabana de la Mar, de la provincia de Atomayor, en los últimos días. Y es que según los municipios, los delincuentes le han comido los caramelos a la policía para hacer todo tipo de delitos. Lamentablemente, Sabana de la Mar en las últimas dos semanas se está viendo como nunca antes, una ola de delincuencia, atracos, robos, por lo cual estamos haciendo un llamado a las autoridades que presten atención a esta problemática que está afectando a nuestro municipio. Aquí ni en Sabana de la Mar, ni en ningún sitio, porque hay más delincuentes que gente serio. Hay más delincuentes que gente serio, ni en Sabana de la Mar. Eso son delincuencias porque, por lo menos, ese hombre de ahí, de Pucy, que lo agarra y le quiten la pistola y hace una delincuencia. Se ataca una persona de una banca o algo, todo eso es delincuencia. Uno puede estar a ninguna hora tranquilo en su casa, a todas horas, están atracando a mucha banca, esto está insuportable. Bueno, ha estado azotando últimamente muy fuerte esto, esto está que no se puede ni caminar en la calle ya de noche. Este señor aquí lo acaban de atracar ya y la apuñalearon y todo, y eso es horrible lo que está pasando. Ante la incertidumbre y la inseguridad que se vive a diario en las calles, hacen un llamado al jefe de la policía y al procurador general de la república para que intervengan de inmediato en esta terrible situación que ellos están viviendo. Yo le hago un llamado a las autoridades de este pueblo, principalmente a la justicia, de que traten de hacer un poco más de patrullaje, ya que se está haciendo mucho atraco y también se está violando la ley de la población. No, que patrullen más, que patrullen el pueblo, los barrios, los barrios que más se ven salincuencias, entre el pueblo no se ven ellos. Estamos haciendo un llamado al procurador fiscal de la república, a la dirección provincial de Atomayor, del ministerio público, al comandante de la policía de la provincia y de aquí mismo de Sabana de la Mar, a que den respuesta, que hagan más patrullaje, porque uno anda inseguro en las calles. Que vengan por nosotros aquí, porque es que se está yendo abajo y no hay nadie. No, la delincuencia de la policía de Sabana de la Mar está ruda. Tenemos que pedirle a los autoridades competentes y a la alcaldesa que por favor manden más policías para acá porque hace falta. Sabana de la Mar es catalogada por su municipio como Cuna o Casa de los Delincuentes y esperan que su llamado sea escuchado por las autoridades competentes. Desde la provincia de Atomayor, Félix Betances, NCDN.